hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y en esta ocasión les voy a presentar una aplicación súper sencilla una aplicación que tenemos disponible en el play store de android y que nos va a servir en plan herramienta para cuando conectemos nuestros auriculares ya sean unos auriculares por cable o bluetooth seleccionar unas aplicaciones predeterminadas para tenerla siempre disponible rápidamente a nuestra mano aquí en el cajón o sea en el telón de notificaciones bien la aplicación como os digo la podemos encontrar en el play store y se llama headset menú vale esta aplicación una vez instalada la vamos a abrir y vamos a ver qué pocas opciones de configuración tiene bien lo primero que vamos a ver es una lista donde vamos a seleccionar las aplicaciones que por defecto queremos que se nos abran al conectar el jack de los auriculares o cuando se conecten a unos auriculares bluetooth aquí tenemos que yo he marcado el headset menú seguimos y veremos que he marcado la aplicación de música la aplicación de radio y la aplicación de vídeos y youtube podéis podéis poner las aplicaciones que queráis por ejemplo ahora voy a marcar la de viper for android fx que es un ecualizador bien una vez hecho esto vamos a salir para atrás después os explicaré algunos ajustes de la aplicación vamos a salir para atrás y voy a coger el jack de mis auriculares por cable y lo voy a conectar para que veáis perdón que se me va la pantalla para que veáis lo que pasa al conectarlo voy a bajar el telón de notificaciones para que lo veáis una vez hemos conectado el jack nos aparece este esta notificación digamos que se va a quedar persistente para que elijamos la aplicación rápidamente que queremos utilizar con nuestros auriculares por ejemplo podemos elegir la radio fm y rápidamente se se abrirá la radio fm ahora me pone que no va porque estoy en modo vuelo pero no hay ningún problema con la aplicación el porqué de buscar una aplicación así por ejemplo yo tengo un lgg2 que cuando conectas un jack automáticamente aquí abajo sale un menú donde podemos elegir y configurarlo desde los ajustes para las aplicaciones favoritas que queremos utilizar cuando conectamos el jack o sea cuando conectamos unos auriculares le he metido una ROM modificada de un port del lgg3 y esto no lo tiene por defecto el lgg3 entonces esa opción la he perdido y buscando pues he encontrado esta sensacional aplicación que vale para cualquier android que tenga una versión de android 4.0 o superior y es una opción que cuando no la conoces puedes pasar sin ella pero cuando ya la has probado en tu terminal como os digo que la tenía de serie el lgg2 antes de meterle esta ROM que es un port del lgg3 pues la he echas en falta y buscando la he encontrado esta sensacional aplicación que podemos hacer voy a quitar la última que he marcado que no la necesito que podemos hacer desde sus ajustes que están aquí arriba pues refrescar la lista de aplicaciones por ejemplo que más podemos hacer modificar las aplicaciones que hemos elegido por defecto pues cambiarlas de posición por ejemplo si queremos que salga primero el menú si queremos que salga primero cualquier aplicación la podemos poner en orden en el orden que nos interese a nosotros que más pues desde los ajustes podemos entrar a a los settings de la aplicación y podemos seleccionar un pack de iconos yo en este caso no tengo ninguno instalado pero nos valdrían muchos packs de iconos que descargamos por ejemplo para lanzadores como Apex, Nova la notificación pues podemos seleccionar estas tres opciones ponerla a la izquierda vamos a ver que ha sucedido ponerla en el modo expandido que se centra en todos los iconos o a la izquierda o sea a la derecha como veis yo prefiero el modo centrado que queda más bonito bien después tenemos aquí ignorar cuando se conecta a un bluetooth a un auricular bluetooth tenemos para editar una lista negra que no la veo necesaria porque como nosotros mismos ya podemos seleccionar las aplicaciones por defecto después que siempre se nos se nos notifique o sea se nos queden estas aplicaciones en la barra de notificaciones marcando esta opción se nos quedaría siempre aunque quitemos el jack siempre se nos quedaría la notificación y hacer transparente el icono de notificación como veis aquí arriba se ha ido el icono pero sigue la barra bien por último podemos copiar la data base de la aplicación los ajustes que hemos hecho por defecto a la sdk y esto es lo que tiene la aplicación una aplicación muy sencilla pero que a la vez es muy funcional sobre todo para la gente que utiliza mucho los auriculares ya sean bluetooth o por cable como veis ahora mismo voy a quitar el jack ver como automáticamente se va la aplicación o sea se va la notificación vamos a volver a conectarlo para que lo volváis a ver como automáticamente que nosotros hayamos seleccionado de manera manual bien espero les haya gustado el vídeo recordar el nombre de la aplicación aunque voy a dejar el link directo al play store directamente en la descripción del vídeo se llama headset menú y es una aplicación que nos va a servir para tener un control de cuando nosotros conectamos el mini jack las aplicaciones favoritas que queremos que se nos muestre espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos